Mi nombre es Rafael Santandreu, ya sabéis que soy psicólogo y autor de dos libros que os voy a enseñar aquí, que muchos conoceréis. El primero es Sin miedo, este, que como su subtítulo dice, el método para superar la ansiedad, los ataques de pánico, las obsesiones, la hipocondría. Y luego os presento también el siguiente libro que publiqué sobre este tema, que es como una continuación y es el método para vivir sin miedo. Es una continuación con más testimonios, más ejemplos. Entonces ya sabéis que todos los martes publicamos un testimonio de superación fenomenal, maravilloso. Y hoy tenemos a Harold, nada menos que desde República Dominicana, en el otro lado del mundo. Hola Harold. Hola, hola, hola. Primero quiero agradecer por la oportunidad de estar en esta plataforma, transmitiendo información y testimonio para personas que en muchas ocasiones entienden que estos trastornos no tienen cura, pero sí lo tienen y 100%. Veo que muchas personas dicen 90 o dicen 95 porque a veces hay un poco de miedo de confesar de que uno está al 100. Yo pasé por esa parte de decir que me sentía al 90, al 95, pero hoy y hace tiempo puedo decir que me siento 100% libre de ansiedad y de cualquier otro trastorno o miedo que se me presentó en una ocasión anterior cuando comencé a padecer estos síntomas. Oye, ¿qué tenías tú, Harold? Bueno, a mí me comenzó un día que salí del gimnasio y llegué un poco fatigado a mi casa con calambre y pensé que me tenía que dar un baño y me entró un miedo porque me entró, como dice en su libro Sin Miedo, el grey de los síntomas que era la taquicardia y la falta de oxígeno. Y comencé a pensar que algo andaba mal y le dije a una persona que llamara a emergencia. Cuando esa persona llamó a emergencia, dijo que me vio de color blanco y que pensaba que me estaba muriendo y eso empeoró mi sensación y mi miedo de morir. Cuando llegó la ambulancia que me llevaron a emergencia, que es el escenario típico del inicio de un cuadro de ansiedad, me dicen que estoy totalmente normal, que no tengo nada y yo me quedo guau, pero lo que sentí fue muy real. Y a partir de ahí inicia mi ciclo ansioso, con miedo de que se repita este cuadro, con miedo de que por qué me pasó, fue muy real la sensación, pero todo fue algo mental. Guau. Y oye, ¿cuánto tiempo luego a lo mejor se te repitieron los ataques, se fue reproduciendo? A mucha gente le dan varios ataques a la semana, al día, al mes. ¿A ti cuántos ataques te podían dar? Mira, cabe destacar que quiero igual agradecerle a mis amigos que me hicieron algo que fue malo, que fue evitar lo que deben hacer todos, lo que no deben hacer ustedes, que es evitar. Porque mis empleados, yo tengo una empresa y mis empleados, que también los considero familia, me evitaron ir a la empresa y me dijeron quédate en tu casa descansando para que no te pase eso. Entonces, muchas veces la gente, por desconocimiento de estos trastornos, entiende que está ayudando y no ayudan. Por eso se recomienda acudir a un psicólogo, un profesional que te pueda asistir y decirte ciertamente que tú tienes. Porque si vas al médico y no tienes nada en el corazón, como hice yo, que fui a un cardiólogo, si vas a un chequeo general y ves que todo está bien, pues queda más que claro que tienes un trastorno psicológico o mental, como lo llaman. No tengo mucha expertise en los nombres, entonces tu psicólogo es que te debe ayudar porque la gente lo que va a hacer es hacerte evitar la situación y evitar empeora. Porque entonces yo dejé de ir al gimnasio en ese entonces, dejé de salir porque ya tocar la calle me daba el miedo de que podía pasarme y morirme en la calle. Un miedo irracional porque era ilógico. Entonces, ¿cuántos ataques dirías que te podían dar? ¿Te daban o no te daban? Sí, me daban, me daban. Diario yo tenía ataques porque estaba a la espera de tener esos ataques diario y yo tenía los ataques. Diariamente tenía el ataque y por eso evitaba salir. Fenomenal. ¿Y cuánto tiempo estuviste así, Harold? Bueno, luego de esto yo pasé a un psiquiatra y el psiquiatra me comenzó a evitar, me dijo evite el café, la cafeína. Me dio duazolam o duazepam, era un medicamento. Y esto, por un tiempo, digamos que seis meses, resultó. Pero yo viví como una película de Adam Sandler que se llama Click, que es que cada vez que venía una situación en su vida, él lo adelantaba. Y poco a poco él fue adelantado en todas las situaciones de su vida, pero con ellas también pasó el tiempo y él envejeció y él perdió su vida. Yo estaba en remoto durante seis meses y estaba muy sedado. A veces yo mismo me automedicaba una doble dosis cuando entendía que en la empresa iba a haber mucho estrés. Hasta que un día con todo y esos medicamentos me dio nuevamente el ataque de ansiedad grave a ir a emergencia. Y aquí quiero agradecerle a mi esposa porque me recomendó, no, me regaló de aniversario el libro Nada es Tan Terrible. Y yo seguí los cuatro pasos fielmente y yo tengo aproximadamente, porque el último paso es dejar pasar el tiempo. Pasaron seis meses que dejé de pasar síntomas y yo tengo dos años 100% libre de ansiedad. Wow. Una vida plena, retomé el gimnasio, bebo café todos los días, por lo menos tres veces, por gusto personal. Claro. Lo bebo, no tengo miedo de nada. Entiendo que tengo miedo de algo, pero en ocasiones que no he querido ir al gimnasio porque me siento un poco mal. Voy enfrente del gimnasio y salgo más feliz. Qué buena. Perdón, se perdió un poco, salgo más feliz. Oye, qué bueno, qué buen trabajo que hiciste. Harold, ¿hiciste lo que nosotros llamamos exposiciones? ¿Te empezaste a exponer? 100%. Mi mayor temor cuando empecé a salir a la calle eran los túneles. Pensaba que se me iba el oxígeno al entrar a un túnel manejando el carro y los evitaba a todos. Cuando leí el libro, lo primero que hice fue entrar a los túneles, claro, con la sensación de que me iba a asfixiar, pero cada vez que nos pasaba me daba risa porque decía, pero en verdad, en verdad, es irracional. Y simplemente ahora, nada, nada, lo más mínimo que me pueda dar miedo, no sé, no tengo ningún miedo, no tengo ningún miedo. Qué bueno. Oye, ¿qué le dirías, Harold, a cualquier persona que en estos momentos esté con los ataques de ansiedad limitado, muy acobardado, mal y confuso? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, lo primero es que se evalúe porque si tienes síntomas como el del corazón, que lo descarte por sí mismo de que no tiene nada en el corazón, porque muchos no van al médico y se quedan con la idea porque la sensación es tan real que tú podrías estar creyendo que de verdad estás padeciendo algo del corazón. Entonces, descártalo por tu tranquilidad. Muy bien. Porque si lo tienes, entonces tendrías que tratarte. Y luego de que descartes que tienes alguna condición real, acude a un psicólogo para que éste te ayude con estos síntomas. Muy bien. ¿Tendrá que esforzarse, Harold, para superarlo? Tienes que esforzarse mucho porque esto nadie te puede ayudar. Esto es una decisión personal que hay que tomarla. Hay que decir o me muero o salgo de esto. Y créanme, simplemente van a salir de eso porque nadie se ha muerto de ansiedad. Por otra cosa que indagué, eso me dio muchísima esperanza. Entonces dije, no voy a ser el primero y tú tampoco lo vas a ser el primero. Oye, Harold, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo las exposiciones? Digamos, ¿cuánto tardaste en superarlo? Yo digo que luego de leer el libro, bueno, y mientras los iba leyendo, lo iba también poniendo en práctica. Yo me expuse aproximadamente durante cuatro meses o seis meses, de cuatro a seis meses. Lo que pasa es que como va disminuyendo, tú vas creyendo desde el inicio que ya te estás curado y te das cuenta que no estás 100% cuando un ataque te da muy fuerte porque él vuelve a atacarte en algún momento. Claro, pero sin embargo, en esa vez que te ataca, bueno, pues dices, está bien, vamos a pasarlo. Desde que tú sabes que es un síntoma, ya tú sabes que es algo que tú le invitas a pasar a tu mente y se va automáticamente. ¿Tú crees que, tú, por cierto, Harold, tú, Tomás, te nos has explicado que lo que te dio el médico era olorazepam o diazepam, que son unos tranquilizantes? Sí, eran unos ansiolíticos, recuerdo muy bien. Ansiolíticos, que aquí se venden. España, fíjate qué cosa más curiosa, en algún análisis dice que es el país con mayor consumo de estos tranquilizantes del mundo. Wow, es muy triste. Es muy triste porque lastimosamente no soluciona nada porque el ansiolítico o lo que sea que toma una persona es precisamente el enemigo principal, que es la evitación, porque estás evitando el síntoma, pero al mismo tiempo estás dejando de vivir. Sin embargo, cuando tú no evitas el síntoma y lo enfrentas, tú estás viviendo y estás curándote por ti mismo. Mira que yo tengo, estoy 100% curado, o sea, y no tuve que tomar medicamentos. Pero si tengo mi familia, hago mi vida social cuando quiera, voy a un concierto si quiero, no tengo miedo de nada, nada me da miedo. El miedo normal, que una persona me saque un arma de fuego, obviamente, y me vaya a matar, eso es un miedo normal. Claro. Oye, fíjate que muchas personas que han superado también, como tú, esta trampa mental, que es en realidad los ataques de pánico y tal, muchas veces dicen, bueno, ahora me siento mucho más fuerte de lo que era antes incluso. ¿A ti también te ha pasado? Sí, y no solo me ha pasado. Luego de esto, yo he logrado actualmente, aunque no se note, he logrado mi mejor condición física porque me reintegré al gimnasio, logré un apego muy fuerte, logré una constancia excelente. Tengo dos años que tengo, voy tres veces al gimnasio a la semana, nunca he dejado de ir, estoy más organizado mentalmente, tengo, me siento mejor que nunca y eso es porque mi mente está mejor que nunca y al estar mejor que nunca, pues mi desenvolvimiento es mucho más eficiente. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tipo de negocios tienes allí, te dedicas tú? Aquí en República Dominicana yo tengo un centro de reparación de equipos móviles digitales, como computadoras, smartphones, relojes inteligentes, entre otros. Qué bueno. Oye, pues Harold, ha sido un testimonio muy bonito, muy potente allí desde el otro lado del mundo y te quiero agradecer mucho este testimonio tan bueno que nos has dado hoy. Gracias, gracias. Espero que todos los que vean esto no pierdan la fe, lean los libros, se eduquen y no eviten estos síntomas porque la solución es afrontarlos, como dice el libro, aceptarlos, dejar que pase su tiempo normal y disfrutar con ellos, hagan lo que ustedes podrán solucionarlo, como lo he hecho yo y como lo han hecho miles de personas. Gracias, Rafael, por la oportunidad. Para mí es un placer porque quedé impactado por el libro, es un súper honor que pueda tener esta oportunidad directa con usted y quede invitado a República Dominicana, a las mejores playas, ya lo saben. Mira, allí nos veremos y haremos otro testimonio en conjunto, pero esta vez los dos juntos. Perfecto, será un honor de verdad. Gracias, que Dios lo bendiga y quedamos atentos a todo. Un abrazo, amigo. Igual.